Mañana, las vacaciones de Elena son un sueño hecho realidad. Luego un encantador relato romántico llega a mí, antes del amanecer. Finalmente, vea La Gran Ciudad con Matt Dillon y Tommy Lee Jones. Señor, me siento cansado. A veces me pregunto si de veras comprendes. No hablo de las muertes, tu libro está lleno de ellas. Pero hay cosas que tú odias, señor. Las mujeres perfumadas las odias, y odias la seda, y el pelo rizado lo odias. Este momento cinematográfico fue una presentación de IBM. ¡October! ¡October! Mira, la nueva Colgate Total ahora tiene líneas frescas. Su fórmula antibacterial es tan avanzada que mantiene fresco tu aliento aún después de haberte cepillado. Te protege contra la placa dental, el sarro. El mal aliento, la caries y los problemas de encías. Nueva Colgate Total Fresh Tribe. Sus líneas verdes y blancas te dan prolongada protección completa entre cepillada y cepillada. ¡Ey, tú eres un ganador! Esta conchita es de Arica. Y esta es mi amiga conchita, un postre mágico. Para conseguir esta conchita marque 120. Para llamar a Conchita de México, 1200. Y no lo olviden, 120 nacional, 1200 internacional. VTR, todo un carro. Este es el famoso rodeo de los Andes, el de la comadre Lola. Y esta es Lola, una comadre de Buenos Aires, que no se anda con rodeo. Para llamar a la comadre Lola de los Andes, 120. A Lola de Buenos Aires, 1200. Sin rodeo, 120 nacional, 1200 internacional. VTR, todo un carro. ¡VTR! Terminator, Terminator 2. El 29 de agosto de 1997. 57, día del juicio final. Buenas noches, soy Pedro Almodóvar. Bienvenidos a nuestra película favorita. Esta noche vamos a ver The Night of the Hunter, la única película que dirigió el actor Charles Lawton en 1995. Que está interpretada por Robert Meechun, Shelley Winters y William Ellis. A continuación, solo por TNT. Y ahora el famoso director español Pedro Almodóvar y su película favorita, La noche del cazador, patrocinada por IBM. The Night of the Hunter es una película que a mí me fascina y yo creo que, además de una película maravillosa, es absolutamente original. Probablemente esa sea de las razones por las cuales la he elegido. Es una película que participa de muchos elementos, casi, diría, de muchos géneros. Por ejemplo, el protagonista, Robert Meechun, es un psicópata, un psicópata viajero que va matando a su camino y que se podría integrar perfectamente en algo que, en la tradición de, llamémosle, el viudo negro, al contrario de la vida negra. Es decir, ese tipo de personajes que ya interpretó, por ejemplo, Charles Chaplin en una película, en Monsieur Vertu, que yo no sé si conscientemente el autor de esta novela se ha inspirado en ese personaje. Un personaje real que fue ejecutado por los años 20 y que después se convirtió en un mito que unos le llaman en Francia Landry, en otros se le llama Barba Azul y que en definitiva es, pues, un corre camino que atraviesa la geografía en la que vive ligando a viudas bien situadas que después las mata y heredan naturalmente las viudas. Señor, ¿cuál será la próxima? ¿Otra viuda? ¿Cuántas fueron? ¿Seis? ¿Doce? No recuerdo bien. Dime cuándo, señor. ¿Sabes que te oiré? Eso es lo que hace el personaje de Robert Mitchell en una actuación verdaderamente diabólica, exquisita y muy sintética. Es curioso, si comparamos el psicópata terrible de Mitchell con cualquiera de sus compañeros, primos, hermanos, en la actualidad, ya sea Freddy Krugero, Aníbal Lester, yo creo que la película y Mitchell resultan mucho más temibles casi sin hacer nada, sin ningún adorno, excepto unos subrayados muy pertinentes de música y una foto en blanco y negro muy estilizada, muy estilizada, que a mí me recuerda y que yo creo que está inspirada en los años 30, en las películas alemanas expresionistas de los años 30, pero donde no hay efectos especiales, donde no hay sangre, ni nada de todo eso que caracteriza a las películas actuales de psicópatas. Y ahora, La noche del cazador, otra de nuestras películas favoritas, patrocinada por IBM. IBM pregunta, ¿qué estilo musical exploró Robert Mitchell en su primer y único álbum solista? La respuesta en pocos instantes más. Seguimos con Robert Mitchell en La noche del cazador, nuestra película favorita, el TNT. Si usted quiere cinco revistas gratis a la semana, un exclusivo club de lectores, los clasificados más vendedores de la región, espectaculares promociones educativas y mucho, mucho más, entonces usted necesita un diario que le dé más que noticias. El Mercurio de Valparaíso, el diario más completo de la quinta región. Eso es lo que vos pensás. Vos también lo pensás. ¿Cómo sabés? Tía María Underrobes, ponele hielo, mucho hielo. Es lo que hace este hombre que buscas. Mata, mujer. ¿Sabes por qué le dicen, Buffalo Bill? Dímelo, por favor. Los periódicos no lo hacen. Dijeron a este le gusta desollar traseros. ¿Por qué crees que le gusta desollar traseros? Agente Starling, emocioname con tu sutileza. ¿Es un chiste? La mayoría de los criminales guardan trofeos de sus víctimas. Chalo. No, no, usted se las comió. Te ayudaré a atraparlo, Clarice. No se pierda a Jodie Foster y Anthony Hopkins en otro de nuestros nuevos clásicos, El silencio de los inocentes. El viernes 22 de agosto, solo por PNT. Tres billones de vidas humanas terminaron el 29 de agosto de 1997. Los sobrevivientes de la explosión nuclear llamaron a la guerra día del juicio final. Pero solo vivieron para ver otra nueva pesadilla. La guerra en contra de las máquinas. Terminator, Terminator 2. El 29 de agosto de 1997, día del juicio final. ¿Usted por cuánto sería capaz de arriesgar la vida? ¿Qué tal por un tesoro de 60 millones de dólares? Dos santos. David Carradine, Lee Majors, el tesoro perdido de Dos Santos. El jueves 21 de agosto, solo por PNT. Y ahora, Pedro Almodóvar, el famoso director, comenta La noche del cazador, su película favorita, solo por PNT. Hablando de momentos favoritos, curiosamente son... La película está bien dialogada, como ya he aludido antes, Pero hay momentos puros de dirección cinematográfica, en los que el otro demuestra ser todo un autor. Son momentos mudos y que yo creo que hay varios de esos momentos antológicos. Uno es la niña agotada mientras su hermano duerme, cruzando el río, Frente a estos enormes animales de la noche, que como que entrevigidan y son testigos de la huida. Otro momento especialmente mágico, sobre todo de un enorme impacto, Es la presentación de la madre ya muerta. Shelly Winters, enterrada en el mismo río o bajo las mismas aguas. Y la presentación de esta muerte empieza primero con unas cuantas algas marinas Mecidas por la corriente del río. Hay una panorámica y entonces nos encontramos con Shelly Winters dentro del agua, Cuyo pelo imita en su movimiento las algas, las algas que previamente hemos visto. Y ahora, La noche del cazador, con Robert Mitchell. La noche del cazador, de Charles Slotten, nuestra película favorita en PNT. La noche del cazador, de Charles Slotten, nuestra película favorita en PNT. Otra producción original de TNT, el mejor estudio de cine en la televisión. Diariamente miles de hechos giran el curso de nuestra región, de Chile y el mundo. Hechos que usted debe conocer y analizar. Hoy verá por qué medio viaja las noticias. Nuevo diario El Expreso, el medio moderno, ágil y entretenido, que cambió la forma de ver el presente y abordar el futuro. Nuevo diario El Expreso, crea la diferencia. Les presento a Jeff. Es un amigo. Jeff no es muy seductor. Porque mi esposa me es infiel. Es torpe. Y siempre está en problemas. Las gemas. ¿Oh? ¿Por qué será que lo queremos tanto? Adivino. Descúbralo usted mismo viendo a Jeff Goldblum en Armado para Matar, seguido por Fuga al Amanecer, el miércoles 20 de agosto, solo por PNT. Es como... Ver... 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 Películas... 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 Pero... 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 En muchas más... Muchas más... Muchas más... Partes... 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 Miniseries. Un ciclo que termina con justicia final. Mañana. Por... TNT. El genial director español Pedro Almodóvar comenta su película favorita, La noche del cazador. El director de fotografía es Stanley Cortés, el cual recuerdo Magnificent Ambersons, la maravillosa película, no montada por Wells, pero que en cualquier caso conserva huellas de su talento. Bueno, la foto a mí me parece, es clave en esta película, la foto en blanco y negro y el tipo de foto que hace el señor Cortés. Es una foto de corte expresionista, muy ligada al cine mudo alemán de los años 30 y muy ligada a esa corriente, más que melodramática, no, 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 altamente dramática del género al que alude, del expresionismo. Hay también una alusión, una alusión muy interesante en la luz a los decorados de ese periodo del cine alemán. Recuerdo varias escenas, por ejemplo, en la habitación, donde no la arquitectura propiamente, sino la luz, componía un tipo de figuras terminadas en punta, que tiene mucho que ver con las estructuras góticas del cine al que aludo, y que directamente relaciona La noche del cazador con una película de terror gótico. A eso ayuda también la música de Walter Schumann, que aunque es una música hecha a base de subrayados, de subrayados de momentos claves, el subrayado en general a mí es un efecto que no me gusta por burdo, por excesivo y por poco sutil. Aquí, sin embargo, tiene un carácter elemental, básico e infantiloide muy interesante. Continuamos con nuestra película favorita, La noche del cazador. La noche del cazador de Charles Lawton, nuestra película favorita en TNT. Johnny Walker se enorgullece en estar asociado con este programa. Johnny Walker Black Label. Mientras más lo descubres, más lo deseas. ¡Gracias! 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 Johnny Walker Black Label Siempre hay algo por descubrir Durante todo el día Usted nos elige Porque elige A Carolina Perín Osvaldo Granados Luis Majul Oscar Gómez Castañón Jorge Jacobson Rolando Hanglin Mario Mactas Víctor Hugo Omar Cerasuolo Alejandro Dolina Mochín Marafiotti Rosario Lufrano Alejandro Apo Franco Bañato Siempre adelante usted Sienta Continental Gente de Radio Era la primera vez que se veían Y sabían que probablemente sería la última Sin nada que perder Decidieron hacer de esa noche la más maravillosa de todas Una historia de amor contemporánea Antes de amanecer Mañana solo por TNT Algunos lo creen un héroe Otros un traidor Todos quieren verlo muerto Tom Selleck Ganador del Emmy Kit Carradine Y David Carradine En una historia de supervivencia Tierra y familia El viernes 22 de agosto Otra producción original de TNT El mejor estudio de cine En la televisión Sueño con el día en que esta nación Se levante para vivir el verdadero significado de su lema Que todos los hombres Fueron creados con igualdad de derechos Martin Luther King Jr. Agosto de 1963 Basada en hechos de la vida real Gene Hackman Willem Dafoe En otro de nuestros nuevos clásicos Mississippi en llamas El martes 19 de agosto Por TNT Y ahora Pedro Almodóvar Comenta sobre la música De La noche del cazador Solo por TNT Hablando de la música Hay una canción Que es uno de los momentos favoritos Para mí de la película En que la niña Que ya de por sí La niña además La actriz es maravillosa Pero el ayudante de dirección Que la escogió Estuvo muy inspirado Porque escogió a una pequeña actriz Que era una mezcla De Betty Davis y Carolyn Jones Cuando ambas actrices Ya tenían 50 años Que era ideal Para este papel De niña con muñeca Pues hablaba de la música Y de una canción en concreto Y de los momentos Que a mí más me interesan De la película Cuando los niños Ya se han liberado De este padrastro Terrible Que los persigue Montan en un barco Huyen por un río Entonces La niña empieza a cantar Una canción Una canción Mágica Misteriosa Una canción preciosa Y Y los planos generales De ellos Cruzando el río Está compuesto De un modo también Muy 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 original Y muy sorprendente En primer término Tenemos Distintos animales Como únicos testigos De la huida De los niños El primero Es una araña Con su tela Después hay Y no sé No se recuerdo muy bien Pero me parece que es Como una especie de sapo Muy en primer término Esas imágenes Ilustran De un modo Evidente Lo que es un cuento infantil Pero Lotto lo hace Lo hace Con una enorme economía De medios Con una sensibilidad Exquisita Y De un modo Absolutamente Original Y ahora La noche del cazador Otra de nuestras Películas favoritas La noche del cazador De Charles Lotton Nuestra película favorita En TNT Tres billones De vidas humanas Terminaron el 29 de agosto De 1997 Los sobrevivientes De la explosión nuclear Llamaron a la guerra Día del juicio final Pero solo vivieron Para ver otra nueva pesadilla La guerra en contra De las máquinas Terminator Terminator 2 El 29 de agosto De 1997 Día del juicio final ¿Usted por cuánto sería capaz De arriesgar la vida? ¿Qué tal por un tesoro De 60 millones de dólares? Dos santos David Carradine Lee Majors El tesoro perdido De dos santos El jueves 21 de agosto Solo por TNT Algunos lo creen un héroe Otros un traidor Todos quieren verlo muerto Tom Selleck Tom Selleck Ganador del Emmy Kit Carradine Y David Carradine En una historia De supervivencia Tierra y familia El viernes 22 de agosto Otra producción original De TNT El mejor estudio De cine En la televisión Es como Es como Es como Ver 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 Películas 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 Pero 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 En muchas más Muchas más Muchas más Partes 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 Miniseries Un ciclo que termina Con justicia final Mañana Por TNT TNT Les presento a Jeff Es un amigo Jeff no es muy seductor Porque mi esposa Me es infiel Es torpe Y siempre está en problemas Las gemas ¿Por qué será que lo queremos tanto? Adivino Descúbralo usted mismo Viendo a Jeff Goldblum En Armado para Matar Seguido por Puga al Amanecer El miércoles 20 de agosto Solo por TNT Volvemos con los comentarios Del famoso director Pedro Almodóvar Sobre La noche del cazador Su película favorita Básicamente La película La película no es Escena de matrimonio De Berman Ni tampoco es El silencio de los corderos Aunque participe de ambas Yo creo que La película Si hay que definirla Como género Pues es una película Que narra un cuento infantil Diría más incluso Es un cuento navideño De hecho la última imagen De la película Es una estampa Típicamente navideña Una casa Es la fachada de una casa Levando Solo falta Andy Williams Cantando Navidades blancas Y de hecho además La escena previa La última Es Lilian Gis Haciendo un reparto Entre los huérfanos A los que cuida En una especie de Extraña casa de acogida Que ella Que ella regenta Pues nada Le da los regalos De Navidad Señor salva A los pequeñitos Al mundo debía Darle vergüenza Nombrar el día de Pascuas Por un pequeño Y seguir actuando Como siempre Me lleno de humildad Al ver como los niños Aceptan su destino Dios salve A los pequeños Sopla el viento Y las lluvias caen Y las soportan Yo creo que Que sí que es muy clara La intención de Lawton De hacer un cuento navideño Y a la vez darle la vuelta Al típico cuento navideño Convertirlo en un cuento cruel Un cuento muy cruel Una crueldad casi Que la emparenta La película con Sin ser exactamente Pero casi es una película De terror gótica también Continuamos con La noche del cazador Nuestra película favorita Solo por TNT Johnny Walker Se enorgullece En estar asociado Con este programa Johnny Walker Black Label Mientras más lo descubres Más lo deseas Seguimos con Robert Mitchum En La noche del cazador Nuestra película favorita En TNT Más lo deseas Johnny Walker Black Label Siempre hay algo Por descubrir Te van a encontrar Si tú quieres Nos vendemos luminarias Y lustres Nos vendemos luminarias Nos exportamos flores Vintage cars Nosotros somos una firma de jugados Fishtits No sé todo de las flores Pero de computadoras No, no, no Necesitamos alguien Que sabe manufacturings Regales Lustres y luminarias Cuisine Y computadores ¿Alguien ideas? ¿Alguien ideas? Es como Es como Es como Ver 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 Películas 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 Pero 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 En muchas más Muchas más Muchas más Partes 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 Miniseries Un ciclo que termina Con justicia final Mañana Por TNT 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 Errol Rogers Fue el abogado penalista Más revolucionario De su época Los métodos que usaba Lo convirtieron En leyenda Voy a recrear La escena Del crimen Pero señoría Está convirtiendo Esto en un circo Pero un caso Puso su propio juicio Al límite Todo hombre Merece una defensa Apropiada Y pretendo darla Cuando sea justo Fred Williams Glenn Ford Y Olivia Burnett Veredicto final Otra producción original De TNT La semana próxima Están viendo La noche del cazador Con su anfitrión El director español Pedro Almodóvar La semana próxima Adrian Paul De la serie Highlander Comentará Espartaco Otra de nuestras películas Favoritas Solo por TNT Espero que os haya gustado Tanto como a mí La noche del cazador En nuestra película favorita En TNT Y también espero Que se interese En las próximas ediciones De nuestra película favorita No importa Quien la presente Probablemente no sea Nadie tan simpático Como yo Pero merecerá la pena Una segunda Mañana Las vacaciones de Elena Son un sueño hecho realidad Luego un encantador Relato romántico De la mañana Antes del amanecer Finalmente Vida La gran ciudad Con Matt Dillon Y Tommy Lee Jones Nos vendemos luminarias Ilustres We sell drums Nosotros exportamos flores Vintage cars Wir stellen keramica Nosotros somos una firma Erogados Fish things No sé todo de las flores Pero de computadoras No, no, no We need somebody That knows manufacturing Regalos Ilustres e luminarias Cuisine And computers Any ideas? Era la primera vez Que se veían So listen Here's the deal This is what we should do You should get off the train With me here in Vienna And come check out the town Y sabían que probablemente Sería la última Let me get my back Sin nada que perder Decidieron hacer de esa noche La más maravillosa de todas Una historia de amor contemporánea No delusiones No projecciones O just make tonight great Antes de amanecer Mañana solo por TNT Sueño Con el día en